Y me sobra de valor, y se ha hecho a mi que trae más Yo no tomo bien, yo no voy, la familia es mi pata Me han querido ya matarme, pero esto no se ha molido No te han querido entenderlo, el invierno ya se ha ido Todo está bien, jugado, soy muy bien o bien testigo Y me sobra de valor, y lo saco de una fuerte alegría Todo está bien, yo no voy, la familia es mi pata 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!